A Valentín, que posiblemente no pueda integrarse a hoy porque está en audiencia. Así es. Y a Israel, aunque no le toca en el día de hoy. Él vendrá mañana, Israel, pero a partir de la semana que viene, su segmento de los viernes será trasladado para los lunes, por razones que él mismo ha solicitado. Servicio público. Servicio público. La comisión de... Y no pagado. El Congreso que está estudiando el Código Penal anunció que se van de retiro para ya como finiquitar, según ellos, porque yo no creo que lo puedan hacer entre días, pero para terminar de estudiar el Código Penal se van de retiro para el Hilton Las Romanas. ¡Ay, Dios, yo quiero! Ellos no estudiaron cuando es chiquito y menos van a estudiar ahora. Más bueno que así. Pero en el Hilton Las Romanas, o sea, ellos no pueden hacerlo en el Congreso, ¿entiendes? Sí, sí, claro. En el Hilton Las Romanas, que es un todo incluido, muy chulo, o sea, con playa, con piscina. ¡Ah! Valga la payola, porque yo no... Es bonito, es bonito. Con trago, con trago y todo eso. Yo nunca he ido. Claro. No, yo no he ido, pero he visto las fotos. Ni iré tampoco. Bueno, señores, es importante... No, tampoco, es caro. Hoy los diarios traen una noticia muy importante que tiene que ver con la llegada del primer cargamento de carbón para Punta Catalina. Creo que llegaron 30 mil o 60 mil toneladas de un cargamento comprometido en Colombia de 300 mil. Y dicen que el barco, cuando termine de descargar, porque no descarga de una vez, eso toma su tiempo, especialmente porque este descargamento es a granel, es decir, que no vienen fundas ni nada de eso, sino que comienzan por los corredores a tirar carbón y eso llega hasta el depósito, que creo que es a cielo abierto, porque nunca he ido a Punta Catalina. Ya. Sí fui una vez cuando lo estaban construyendo, el proceso de construcción, pero eso tiene que ser totalmente diferente. En una oportunidad lo sobrevolé y realmente es una obra gigantesca, ¿no? Dicen, el anuncio que se hizo hoy, atribuido al señor Almonte, que es el ministro de Minas y Energía, dice que tan pronto termine de descargar, el barco salpará de nuevo al puerto de donde salió en Colombia para traer un segundo cargamento y así sucesivamente, hasta que complete el quinto para un total de 300 mil toneladas métricas de carbón. Según el ministro, eso será suficiente para garantizar las operaciones diarias de Punta Catalina hasta diciembre de este año. Bueno, eso es una buena información. Claro, una buena noticia. Y yo creo que para los que estamos o los que han estado padeciendo los rigurosos apagones que han estado sacudiendo el país en las últimas semanas, yo creo que también tiene que ser una buena noticia, porque se supone que los aportes de Punta Catalina al sistema eléctrico son suficientes para estabilizar el servicio. El problema que yo veo es que con reiterada frecuencia, y eso ha sido histórico, muchas de los aportes, cada cierto tiempo, aunque dicen que eso es natural que ocurra, los productores de energía, los generadores de energía, de energía eficiente, más o menos los que suplen energía cotidianamente al país, salen, sacan sus plantas de emergencia, y eso tiene que ser un buen negocio, y los expertos en electricidad dicen que eso es un buen negocio. En el país se ha traficado tanto con la energía eléctrica que hubo tiempo, hasta hace muy recientemente, en que había plantas eléctricas que el Estado dominicano le decía, mira, no me prenda eso, porque me va a salir más cara, y yo te voy a dar 5 millones de dólares mensuales con tal, con el compromiso de que tú la tengas apagada. Porque era más costoso para el sistema eléctrico dominicano que esas plantas operaran. Bueno, esas cosas las hemos visto en este país con mucha frecuencia. De manera pues que vamos a esperar que estos cargamentos de carbón tranquilicen al amigo Jaime Aristi Escudero, y tranquilicen a los ciudadanos dominicanos que se suplen de energía eléctrica, porque los apagones no solamente fastidian a los hogares, también causan un daño económico tremendo, porque les restan, diría yo, capacidad operativa a las empresas y a los comercios, y eso significa dinero, significa mucho gasto. De manera pues que saludemos la llegada de ese carbón y esperamos que sea suficiente para suplir, poner en operación a Catalina con normalidad hasta finales de diciembre de este año, porque otra Navidad con apagones debería ser catastrófica para este país. No quiero imaginármela. Bueno, así es. Y por otro lado, vieron cómo Leonel Fernández dice que el anuncio de la Junta Central Electoral, ¿el qué? Un profeta. El anuncio de la Junta Central Electoral, pues no le cabía a la fuerza del pueblo, porque él no está haciendo campaña, él está simplemente haciendo actividades de reorganización. ¿Qué le parece a ustedes eso? Bueno. No, que él cree que ese sombrero es para su exesposa, seguro. ¿Y para él no? No, él quiere rebotarle, él quiere rebotarle ese faula a su exesposa. O sea, tú no lo puedes dudar. Lo que pasa es que doña Margot lo hizo más abiertamente. Mira, las elecciones fueron el año pasado, en el 2020, ¿no? Exacto. Antes de que se dieran las primarias del partido de la liberación dominicana, que fueron en octubre del 19, donde realmente se resquebrajó el partido con la salida del doctor Leónel Fernández, hubo una reunión a comienzos de ese año, en que se reunieron el doctor Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina. Y el presidente Danilo Medina le propuso, y yo tengo eso confirmado por muchos dirigentes del partido de la liberación dominicana, que incluso del mismo litoral del doctor Leónel Fernández. Le propuso, mira, ni tú ni yo vamos a apoyar a Margarita Sedeño, que es la que aparece encabezando las preferencias hasta ahora, en ese momento, ¿no? Todavía no se había lanzado Gonzalo Castillo. Es la que aparenta estar, gozar con mayor preferencia del público. Y el doctor Leónel Fernández le negó ese apoyo a su esposa. Porque el doctor Leónel Fernández cree, sinceramente, y yo tengo que admitir eso, que él cree, porque no es un asunto de ambición, es que él está convencido de que él es la única persona con capacidad suficiente para gobernar esta nación decentemente y ordenadamente. Es el único, que es el único que tiene esa capacidad. Que los demás, no, como dijo él, no se consensualizan. Él lo dijo en una vez que lo invitaron cuando el doctor, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado era candidato presidencial del PRD, se invitó y se insistió en un debate y él dijo que no era un debate porque los demás no conceptualizaban. Yo ya entonces dije, pero ¿cómo es posible? Porque si analizamos los candidatos de entonces y comenzamos por el PRD, él era candidato ya para la elección, estamos hablando de las elecciones del 2008. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado era más exitoso como ingeniero que el doctor Leonel Fernández como abogado. Eso era una realidad. Claro, por supuesto que sí. Entonces, yo decía, vamos donde Eduardo Estrella. Eduardo Estrella era como ingeniero, también, más exitoso que el doctor Leonel Fernández como abogado. Porque incluso el ejercicio profesional de abogado del doctor Leonel Fernández era como un asistente, un abogado asistente de la oficina del que fue después su consultor jurídico. ¿Cómo se llamaba? Bueno, me acordaré ahorita. Y el otro candidato, Amable Aristi Castro, era abogado, graduado en la tercera edad. Uno en la UAS y el otro en la tercera edad. Sí, pero Amable era exitoso como comerciante. Sí, no, no, pero está bien. Pero por eso digo, y el otro era también abogado. Fue un abogado. Tú dirás que uno es mejor que otro. Bueno, pero eso, pero eran abogados. Es decir, ¿cómo tú puedes tener un concepto así de tus adversarios, de tus contrincantes? Es decir, y el problema, el doctor Leonel Fernández ha dicho en infinidad de oportunidades, en el pasado lo dijo, que la permanencia prolongada del poder es un peligro para la democracia. Es perjudicial, perniciosa para la democracia. Y para el buen sentido del gobierno. Entonces, él ha sido tres veces presidente de la república. ¿Cuántas veces más en lo que tiene que ver con él es un ejercicio prolongado? Cinco periodos, seis periodos, siete periodos. Porque si él llegara a ser candidato presidencial en el 24, a lo mejor gana. Y el problema no es que pierde, el problema es que gane. Y se va a reelegir y posiblemente después, con el control que tiene de medio país, con el blindaje del sistema judicial, no le va a resultar muy difícil porque si él logra ganar en el 24, tú no ves en el panorama, no se otea, no se otea en el panorama, no se vislumbra en el panorama político, ni en el PLD, ahora mismo, ni en el PRM, ni en el PRD, alguien que pudiera hacerle competencia en el 28. No hay, no lo hay, a menos que surja en el 24. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque Balaguer dijo en una oportunidad que él no perseguía a la presidencia, que la presidencia la perseguía a él. Y que él era un instrumento del destino. Incluso el doctor Leonel Fernández, en un discurso que pronunció en San Cristóbal, en una campaña electoral, usó esa frase que había dicho Balaguer. Y no se la atribuyó a Balaguer, es decir, bueno, pero eso es tontería. Pero él se cree también un instrumento del destino, él es una persona, la presidencia de la república para el doctor Leonel Fernández, es una especie de título nobiliario, le pertenece. Esa es una cosa de su propiedad, que le han despojado de ella, lo han despojado. Él lo ha dicho citando versículos bíblicos y todo ese tipo de cosas, el largo camino. Él ha dicho, él ha dicho de todo para justificar sus ambiciones. Pero una candidatura del doctor Leonel Fernández, en la situación que está yendo el país, aquí debería haber algo que diga, no se puede. No se puede porque una candidatura del doctor Leonel Fernández representaría una amenaza seria para la democracia dominicana. Porque no hay forma de que el doctor Leonel Fernández pueda gobernar democráticamente esta nación a partir del 2024. No hay manera. No hay manera. Entonces, aquí tenemos que permitir o auspiciar relevo, relevo. América Latina conoce del peligro de esos redentores periódicos. Los venezolanos tuvieron a Marco Pérez Jiménez, después tuvieron a Chávez, ahora tienen un maduro que no ha madurado. Los cubanos tienen 62 años. Porque se maduró de más y se pudrió. Sí, se pudrió. Los cubanos tienen 62 años con una absurda dictadura, tiranía, que no respeta absolutamente nada. Y todavía hay gente en este mundo, incluyendo en la República Dominicana, que hablan de la revolución cubana como la realización de una utopía. Porque nunca han ido a Cuba. Sí, porque nunca han ido a Cuba. Es decir, pero no le basta. Y se valen de eso, de que tienen el mejor sistema educativo. Bueno, nada más hay que ver la foto de los locales de Cuba, que los muchachos están en el suelo. Los hospitales que tienen el mejor servicio de salud de América Latina. Hay que ver como los viejos tirados en un piso, en camastro, todo desvencijado. Y pueden salir con la mejor preparación del mundo, pero no tienen calidad de vida. Entonces, ¿de qué les sirve? No la pueden aplicar. Exactamente. Pero además, han usado, porque es un gobierno que practica la trata de blanco. La trata de esclavo. Porque exporta personas. Exporta personas. Y una de las fuentes hoy más firmes de ingreso del gobierno cubano es la exportación de médicos. Y esos médicos no pueden independizarse, porque hay todavía médicos que cuando Bolsonaro sacó a esos médicos. Algunos quisieron quedarse y han tenido que salir huyendo porque el gobierno cubano desde Cuba los persigue. ¿Entiendes? Entonces, yo, la democracia tiene que renovarse completamente. Mira, en el PRD, en el PLD, en el mismo Fuerza del Pueblo, hay quizás jóvenes, en el PLD lo hay, y en el PRM lo hay también. Yo no sé si en la Fuerza del Pueblo, porque la mayoría de los que acompañan al doctor Leónel Fernández son personas de una vieja militancia política en el PLD. Y ahora se están en la Fuerza del Pueblo. Es decir, yo no sé si ahí habrá relevo, pero Luis Abinader es presidente de la República y yo creo que era mejor que Luis Abinader llegara. Si Luis Abinader intenta reelegirse, por ejemplo, y la opción es Leónel Fernández, yo voto por Luis Abinader, ¿por qué Luis Abinader? Pues claro, porque él se puede reelegir. Claro que sí. Mira. Puede darse el escenario. ¿Cuál fue el propósito? Yo lo advertí de un principio y muchos abogados no lo advertí. Y él no tiene ningún impedimento constitucional. Exactamente, no lo tiene. No tiene. Y no tiene que justificar un intento de reelección. Yo simplemente, porque como nadie tiene que justificar lo que le pertenece. Eso es un derecho que él tiene otorgado por la Constitución. Mira, cuando se aprobó la Constitución del 2010, señalada como la maravilla de Dindo y todo ese tipo de cosas, yo advertí que el propósito principal que tenía esa Constitución era la prohibición nuevamente de la reelección consecutiva. Es decir, la reelección presidencial consecutiva, no diferida. Porque se podía hacer con un periodo intermedio entre una presidencia y otra. ¿Por qué se hizo eso? Porque él sabía que el 2012 terminaba su carrera presidencial. Porque la Constitución decía dos periodos y vete a casa, no más. Eso decía la Constitución que él modificó y que él cambió. Porque él no la reformó, él hizo una nueva Constitución. Para que el que le sucediera a él no pudiera presentarse en el 2016 y él pudiera regresar nuevamente. Para modificar nuevamente la Constitución y restablecer el principio de la reelección presidencial. Eso estaba planificado. Porque él es cualquier cosa, pero él no es tonto. Y él es un hombre muy inteligente, muy bien preparado, con mucha destreza, en la oratoria, en lo maestro. Él sería un excelente anchorman en la televisión, en cualquier televisión del mundo, porque él habla muy bien el inglés. Él podría ser, porque tiene dominio, tiene dominio escénico el doctor Leónel Fernández. O sea, ¿tú crees que él debe dejar la política y debe meterse? No, no, no. Lo que te quiero decir, no, no. Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta y ninguna gente de su confianza que realmente le quiera, le ha dicho y le ha recordado, que aquí los dos grandes líderes que han existido en el país en los últimos 50 o 60 años, dividían el país en dos mitades, y Peña Gómez también, Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer. Una mitad lo odiaba irracionalmente y lo otro lo veneraba irracionalmente. Es decir, y no era posible, y entonces alrededor de esas tres personas había un país dividido. El doctor Leónel Fernández no se ha dado cuenta que del momento mismo en que el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch dejaron de ser opciones presidenciales en este país, se convirtieron en los activos nacionales que siempre habían sido, pero que no se les reconocía por la rivalidad política existente en ese asunto. El doctor Leónel Fernández podría ser un gran activo de la política nacional, podría ser un consejero de la política nacional, y yo siempre he dicho, bueno, pero para evitar el tipo de la reelección, tú sabes cómo algunos países manejaron el tema de la reelección presidencial cuando se les escapaba de las manos. La prohibieron y declararon que los presidentes iban a ser senadores vitalicios para darle una ocupación y para que, y para, porque no van, no iban a ir, porque saben que no hacen nada ahí, pero por lo menos estaban protegidos, gozaban de una reputación y tenían la posibilidad de influir en las grandes decisiones nacionales. Pero yo lamento tocar estos temas, porque realmente... No, pero, pero, y lo lamenta, ¿por qué? Pero parece que estamos, Miguel. No, yo sé, pero no quiero ser reiterativo, pero me preocupa mucho, porque es un elemento, no va, es un elemento perturbador del proceso electoral, porque la presencia del doctor Leónel Fernández como candidato presidencial va a introducir un elemento de perturbación en el proceso electoral. Yo lo sé, y no le digo perturbación por disturbio ni nada de eso, sino va a ser un elemento de discusión permanente. Bueno, yo he visto, he visto muchísimos de esos jóvenes, supuestos relevos generacional, haciendo entrevistas, y escucho mucho los discursos que ellos articulan. Y primero tengo una seria resistencia a pensar que realmente la clase política tradicional dé paso a un relevo real, que realmente tengan un protagonismo dentro de las posiciones donde se ejecuta el poder. Primero, por esa preocupación. Segundo, pienso que la mayoría de ellos, salvo excepciones muy puntuales, tienen un discurso muy añejo, un discurso aprendido precisamente de la clase política tradicional, y para mí muchos de ellos no representan nada nuevo en absoluto. Ojalá, y que aquellas personas que sí tienen visos, que sí tienen ciertos tonos de diferencia en cuanto a la ejecución de la política, jóvenes que están realmente bien formados, que los hay, porque hay algunos de ellos que sí lo están, pues puedan avanzar en un sistema que está hecho para que los políticos de siempre estén ahí, y sean los que al final se repartan las cuotas de poder. Yo creo que si realmente se da un relevo generacional en la política dominicana, no será ahora. Vemos cómo es el mismo grupo de personas en la fuerza del pueblo, en el PLD, en el PRM. El PRM ha sido quizás el partido que ha tenido este pequeño empuje, teniendo en cuenta lo joven que es en el escenario político dominicano. Pero la política dominicana está demasiado focalizada en figuras a las que tenemos viendo ya mucho tiempo. Pero fíjate, Leonel, digo, Luis Abinader es un relevo. Sí, eso dijo. Es un relevo. Y el PRM hizo sorpresivamente un partido recién construido que se separaba, que vino de una fragmentación del PRD. Llegó a hacer una transformación y cambiar toda su estructura directiva y dársela a la gente nueva, gente joven. Que tú me dices a mí, bueno, pero esos jóvenes son buenos, pero yo no voy a hacer juicio de valor sobre esos jóvenes. Pero lo hizo. Es decir, ese partido demostró que podría haber... Logró la transición. Y lograr la transición. ¿Por qué no hacemos esa transición a nivel nacional, globalmente con la política? ¿Entiendes? Es el problema. Y tenemos que ver en la historia dominicana. Mira, Báez fue ocho veces presidente. O seis veces, no recuerdo bien ahora. Lili fue muchísimas veces presidente. Trujillo duró 31 años gobernando. Balaguer fue ocho veces presidente. La gente dice que fueron siete. Fueron ocho. Porque cuando él se instala el Consejo de Estado, ya él era presidente títere, que él dice que era un presidente de, ¿cómo se llama? De gomígrafo. Lo dice en uno de sus libros, en Cortesano de la Era de Trujillo. Fue ahí porque cuando Trujillo se dio cuenta de que su esfuerzo diplomático para librar a su régimen de sanciones internacionales por el atentado a Betancur en 1960, él hizo una maniobra creyendo que con ello iba a engañar a la comunidad internacional hemisférica. Que era, cambió, hizo que su hermano Héctor, bienvenido Trujillo, mejor conocido como negro, renunciara de la presidencia y designó a Joaquín Balaguer, que a la sazón era vicepresidente como presidente. Y ese gobierno de Balaguer duró desde agosto, o más o menos, sí, desde agosto del 60, hasta que prácticamente se vio forzado el primero de enero de 1962 a renunciar y formar un nuevo gobierno, el primer Consejo de Estado que él presidió. Pero ese Consejo de Estado duró 16 días. Después de los disturbios del Parque Independencia del 16 de enero de 1962, yo tengo un libro que se llama Enero de 62, El Despertar Dominicano, Balaguer tuvo que asilarse. La gente dice que cruzó la verja de su casa, que daba, hacía vecindad con, era vecina de la nunciatura, pero él salió por la puerta de adelante y entró con su carro, salió de la marquesina de su carro, voló ahí mismo, en U, en la nunciatura, que le abrieron esa puerta, y esa puerta jamás volvió a abrirse, esa puerta de la Máximo Gómez de la nunciatura, hasta la llegada del Papa, cuando el presidente Antonio Guzmán recibió la primera visita de un Papa en la República Dominicana. Bueno, pues, dicho todo esto, ¿Tenemos al invitado ya? ¿Ya está en línea? Sí, ya lo tenemos en la plataforma. Ah, excelente. Gabriel, vamos a hacer la transición para presentar a nuestro invitado.